muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de snag y es que tenemos atención consola nintendo switch azul o rojo neón más el mario kart más tres meses de nintendo switch online por tan sólo 289 euros un precio realmente muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones y cómo podemos comprarlo por sólo 289 euros por muy fácil hacer clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone preventa o preventa y recogida en tienda la opción que queramos lo añadimos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y a partir del 26 de noviembre lo tendremos a nuestro domicilio ya que será la venta el 26 de noviembre y con este precio magnífico en la descripción de vídeo como yo tenéis enlace si tenéis algún problema alguna duda lo que sea por me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós